¿Cómo estamos familia y amigos? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Esta señora me queda viendo como que si le encantara, como que si le gustara este... ¿Y tú de qué te ríes? Te digo, te digo. Todos se ríen de mí, pobre de mí. Pobre de mí, ay corazón. Bueno, continuamos amigos. Hoy les voy a mandar por ahí saludos a unas amistades y a mi familia. Hasta Ciudad Mendoza, Veracruz va este saludo. A mi camarada, a mi amigo, al que me está viendo continuamente en el YouTube. A mi amigo y es biólogo, Carlos Amenta Rodríguez. Saludos amigazo, un fuerte abrazo, se te desea lo mejor. También tenemos otros saludos a unos sobrinos que están en Cuernavaca, Morelos, chavos. Uno de ellos es Diego Vega. Saludos sobrino, sigue le echando ganas. Yo sé que es difícil, no dan ganas de continuar, pero ahí están las chamacas. Andrés y Johan, ¿cómo estás, sobrinazo? Sé que de repente me sigues en YouTube, me ves, te da alegría y te ríes de mis incoherencias. Saludos desde Ciudad del Carmen. Y tengo dos saludos más para mis sobrinos que también ya están en el YouTube, ya son YouTuber. Uno es Ángelo, Ángelo, ¿cómo estamos, sobrinazo? Te saludo, ya sabes que te quiero y te aprecio bastante. Igual que Leonardo Vega, ¿cómo estás, chamaco? Échale ganas, tú eres de puro 10. Se me hace que te das copia. No sé, pero se me hace, se me hace. No, tío, si yo no me doy copias, yo soy bien inteligente, no como... ¿Como quién? ¡Ja, puta, ahora yo soy el burro! No, es cierto, échale ganas, sobrinos. Para todos y también para todos los suscriptores, un fuerte abrazo. Hoy me tocó ir con una persona que también se acaba de suscribir al YouTuber. Y necesita que se orienten tranquilamente, paso a paso. No gano nada, me gusta apoyarlos y que crezcan, todos crezcan, que lo hagan con mucha pasión, con ganas. Sube tus videos de lo que a ti te guste. Puedes ser grande en lo que tú quieras. Habla, no tengas miedo. Cada uno puede hacerlo. pues estábamos hablando del youtube, yo puedo hablar ahorita de una mandarina tan rica que me voy a comer, que me puede servir la mandarina tendrán vitaminas yo lo como pues dicen que es sano igual que una naranja que la vitamina C es buena una manzana y otra manzana bueno, esto es lo que tengo yo en mi casa porque la economía no me da para comprar tantas frutas tan caras que están ahora, pero me está ayudando, había metido anteriormente en un video que es lo que me puede ayudar a bajar de peso sin dejar de comer, pues eso yo como las frutas no dejo de comer, se han visto como empanadas, pasteles de todo también seno mi pan porque eso no debe faltar, pero con agua así lo como y agua como y agua que voy a comer cereal pues me sirvo mi cereal que siempre me servía pero ahora sí paso a paso y con mi agua si le quieres echar el agua pues ahí échalo yo una vez lo hice y sabe feísimo pero ustedes pueden seguir ya después de los 30 días que terminé empecé a hacer los ejercicios estiramientos en la etapa que estoy no lo hago diario un día sí un día no o dos días no y un día sí pero ya inicié poco a poco ya se empiezan a ver los resultados vean el primer video como tengo mi cara más redonda ahorita ya empieza bajarte un poquito no te vas a matar para qué matarme si puedo bajar poco a poco poco a poco pero bueno amigos pero me dio más gusto mandar saludos a todas las personas que me han estado viendo y algunos me escriben me mandan en mi whatsapp me mandan en inbox mándame saludos yo estoy en tal lugar pues ahorita mandé pocos saludos al rato voy a llenar más la agenda para mandar todos los saludos a todos los lugares donde ustedes me ven muchísimas gracias por compartir los videos por verlos los de la comida ya vi que les encanta demasiado como son comelones igual que yo pero me da un gustazo saber que se están viendo los videos pues muchas gracias repitiendo nuevamente porque uno no deja de agradecer cuando les ven sus videos a veces son malos a veces son buenos a veces son peores que malos pero para eso estamos para hacerlo y divertir a veces nos divertimos yo me divierto haciendo mis videos y los subo ya sabes ya sabes no te olvides de compartir los videos de darle like suscríbete porque así te llegarán todos los videos automáticamente nos estamos viendo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo